El Centro Madre de la Ciencia Cubana celebra este lunes 59 años de fundación. Es el CENIC, como se le conoce por sus siglas, la primera de las instituciones creadas por Fidel para el impulso del quehacer científico en la naciente revolución. Corría el año 1965. A partir de entonces, y con su rol formador de generaciones, comenzaría a gestarse ese futuro de hombres de ciencia y de pensamiento, materializado con la creación de múltiples entidades y empresas. 21 años después, con los primeros interferones producidos en Cuba, Fidel inaugura el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, una institución de referencia que marcaría el despegue del polo científico del oeste de la capital. Se trata de una responsabilidad muy significativa, de dónde proviene el hecho de quien encarga, quien pone en manos de uno esa responsabilidad. En ese contexto no se puede quedar mal, y mucho menos con el pueblo de uno, con el país que espera que uno haga algo que sea significativo y que valga la pena. Un documental descubre a los presentes el amor de una familia y su mismo compromiso por la ciencia. Es un reto para mí también que mis hijos sean tan buenos como es mi padre. Es una tradición familiar, lo que es una continuidad. Estudios muy importantes, sobre todo para la caracterización de productos biofarmacéuticos. La vara está bien alta, ¿no? Es llenar los zapatos de mi abuelo, de mi mamá, ser tan buenos como ellos, y bueno, uno mismo se pone la vara bien alta para cumplir con eso. El CIGB constituye una de las empresas de alta tecnología dedicada a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y productos biotecnológicos innovadores. Este centro ha sido la razón de mi vida, la fuerza para levantarme todos los días temprano, con una expectativa, con una esperanza. Yo creo que para cualquier investigador que se dedique a trabajar, a desentrañar misterios de la ciencia biomédica, en la búsqueda de la solución de una enfermedad, este centro nada más fértil y nada más productivo. Líderes en la biotecnología agropecuaria hoy enfocan su mirada en impulsar la producción agrícola. Estamos introduciendo los resultados de la biotecnología agropecuaria para producir más granos, para tener más salud en los animales, para mejorar la eficiencia de nuestras industrias en el campo, y eso, darle herramienta a nuestros productores en el campo, que son los héroes los que producen los alimentos, darle ciencia, darle tecnología, para poder salir de la crisis económica que el centro está en la producción de alimentos. A 38 años de aquel acto fundacional, trabajadores del CIGB celebraron sus resultados y aportes al Sistema Nacional de Salud. La apuesta de Fidel en la ciencia cada 1 de julio marca hoy el futuro de una industria de grandes perspectivas para la nación. Gisela García Rivero, Canal Cubano de Noticias. Gisela García Rivero, Canal Cubano de Noticias.